Para continuar el trabajo que se ha venido realizando dentro del Cerezo de Ciudad Obregón, el licenciado Bernardo Ainsa Navarro, nuevo director del Centro de Reaptación Social de Cajeme, Cerezo, dijo que implementaría nuevos programas y que todo se encontraba con tranquilidad. Pues lo encontramos con tranquilidad, pues venimos a seguir el trabajo que deja el licenciado Peña o pues a mejorarlo, tratar de mejorar un poco este centro penitenciario. ¿Usted viene de cambio de qué centro? Yo anteriormente estaba en el Centro de Reaptación de Agua Prieta, pues estamos tomando experiencia, ardua experiencia en este ramo y pues venimos a crear aquí este centro. Asimismo, dijo que el Centro de Reaptación Social se encuentra con una población de 1835 internos entre federales, comunes y con mujeres las cuales son 67 de ellas, quienes entrarán al nuevo esquema de trabajo que venimos implementando. Pues traemos algunos sistemas ahí que vamos a aplicar, a implementar aquí, todo para bien, o sea, vamos a respetar, traemos muy arraigado el respeto a los derechos humanos, traemos dignificar, por la instrucción del segundo gobernador, dignificar lo más que se pueda los cerezos, entonces vamos a aplicar esas, esas fórmulas, ¿no?, para hacer el trato, lo vamos a, pues vamos a ver la forma, ¿no?, de trabajar que tiene este centro y vamos a tratar de, pues de mejorarlo, ¿no?, de mejorarlo más y agilizarlo más, lo más pronto, que se haga la visita lo más pronto, que el, ¿cómo se dice?, que ingresen lo más pronto a este centro para la visita. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.